En Farmacia Maite sabemos que su economía es importante, pero la salud y la vida la respetamos. Y es por eso que lo que hacemos es el encabezónico y movilidades, ya sea popular en México, en México, en México, en México, en México. Aquí están los ganados, acá en, aquí está la vaquilla, pues son unos colochos y son algo ariscos, miren. Y ahí está el torito, cachudo. Saludamos a todos ustedes, pues acá nos encontramos en la vega del volcán. Y el día de hoy vamos a comer un borrego, miren, macho. Saluditos. Aquí andamos en vega del volcán, la familia nos está visitando. La familia viene desde allá de Playa Grande. Vamos a destazar un borreguito. Y saludos a todos los amigos. Aquí andamos colgando el borreguito. Aquí nos vamos a matar la oveja a estilo de la vega. Así es como se mata el borrego aquí en la vega. Así es como se mata el borrego. Andamos pelando un borrego en la aldea vega del volcán. Aquí anda la familia de aldea Jordán, municipio de Varillas. Y hace años que no habían comido un pedacito de carne borrego, pero hoy van a comer sus carnitas de borrego. Aquí estamos pelando la ovejita. Aquí viene un tal huevo, eh. Aquí está muy caro, ¿qué ves que es? ¿Qué ves que es? Muy alto quedó. Ahí está muy alto, eh. Hay que bajarle un poco. Es que aquí matenle por ese borrego. No hay dónde. Mira, ahí abajo. ¿Cómo se dice, Gloria? Ya andamos pelando el borrego. Entre pocos minutos estamos asando carne de borrego. Y le mandamos un saludo a todos los amigos que van a ver este video. En aldea Jordán, en Playa Grande, en el Petén y hasta Atlanta, Lloria. Los de las cruces Petén. San Andrés Petén. Ah, San Andrés. Los de los de las cruces, de los campos, de las cruces et de las cruces. voy a vender el cuero alguien lo que era alguien lo que era el cuero lo están vendiendo está a la venta el cuero de borrego este borrego se va para playa grande un saludo a los amigos que se encuentran en todo lugar aquí nosotros en un convivio acá en la vega del volcán vamos a comer este carnero saludos y a ustedes aquí estamos aquí en la vega visitando a las familias las familias y demos gracias a dios porque nos ha regalado otro nuevo día y visitando a mis cuñados y como sobrinos y también las familias en tacaná y también mis hijos de estados unidos mi hija rosa mi hijo abilio mi nuera viviana mis nietecitos el vil el el erwin la herina la iloria esos hijos les mando un saludo que dios las bendiga a todas mis familias los que están en estados unidos no no los conozco todos sus nombres pero dios sabe sus nombres y que dios las bendiga se que confíen mucho en dios porque solamente el señor es el de buena nuestra vida y les agradezco mucho y lo pueden ver este vídeo en sus teléfonos y así que muchas gracias carne de borrero puro borrero lees las 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 la Gracias por ver el video.